Uno puede tener el talento, el conocimiento, las herramientas, pero si en tu entorno no te lo hace saber o no te lo genera, no te lo habilita, llegas a creer que no lo tenés. Fue una infancia difícil, con muchas dificultades, pero sí, con muchas dificultades y muchos dolores y problemas, pero sin embargo hay algo que me caracterizó siempre y creo que eso lo heredé de mi madre, que era una mujer muy adelantada a su época, una mujer muy alegre, muy solidaria, de ella aprendí el tema de la solidaridad, mi mamá era una mujer que amaba lo que hacía, amaba su trabajo profundamente y creo que eso me lo transmitió desde muy chica. Así que yo te diría que mi primer referente es mi madre, y ahora pensándolo de grande, ella fue mi primer promotora. No me puso límites, tenía mucha confianza en mí desde muy chica, y me transmitió mucho los valores del trabajo, del esfuerzo, y me abrió la puerta a un mundo nuevo, realmente. Mi mamá era trabajadora doméstica y amaba a la familia con la que trabajaba, entonces nos llevaba usualmente a mi hermana y a mí en algunos momentos. Entonces ese espacio de trabajo era también un espacio de alegría, de satisfacción, de cosas positivas. Entonces la primera cosa que tengo para decir es que esa posibilidad de ver otro mundo, de ver cosas distintas a donde yo vivía y a lo que a mí me pasaba, en un ambiente amoroso, sin resentimiento y sin diferencia, sino amoroso, creo que me permitió ver otras realidades y poder proyectarlas. Proyectarlas. Hoy en día, no sé, los jóvenes o lo nuevo que tienen es toda la tecnología. Y mi mamá en su momento, cuando yo tenía 10 años, me compró seguramente con mucho esfuerzo un curso de inglés con discos. Y yo lo hacía en forma autodidacta, o sea, tenía que estudiar sola. Y ella me llevaba todos los meses a rendir a capital. Ni más mejos se sepas, a capital. Y es curioso porque todo eso que yo aprendí cuando empecé en el colegio, mis profesoras me hicieron creer que yo no sabía inglés. Y yo crecí creyendo que yo no sabía inglés. Hasta muy grande. Luego estudié y demás, pero hace poco tiempo, hace 6, 7 años, volví a mi casa, donde vive mi hermano, donde vivían mis padres, y encontré el libro y vi la letrita de nena dándome cuenta que yo había terminado el curso. O sea, había llegado al nivel más alto que llega, volví cuando está estudiando. Pero el contexto no te lo hacía saber. Y en línea con esto, y pensando mucho en la equidad de género, y pensando mucho en la inclusión, creo que esos factores son importantes. No importa el contexto, no importa la situación. Creo que la peor trampa es creer que uno está condenado, o va a tener que ser, o va a tener que estar siempre, dependiendo de dónde nació, las circunstancias que le pasaron en la vida. Por eso te digo, me han pasado cosas difíciles que supe resignificar. Transformarla. Tal vez una cuestión muy dura y difícil, transformarla en fortaleza. Y creo que mucho de eso fue el gran impulso, el gran combustible que me trajo hasta acá. Ser la primer mujer y la primera persona en toda mi familia en ir al colegio secundario. Y eso fue por otra promotora. Estoy pensando en las promotoras, no en las mentoras. Hace poco escuché a Rania Anderson, que habló en un evento del BID, y hizo esta mención, la diferencia entre un mentor o mentora, de un promotor o promotora. Y me parece que eso es sumamente importante. Cuando estaba en séptimo grado, yo discutía con mi maestra. Me peleaba con mi maestra. Porque me lo dice en el boletín. Y el boletín dice, eres muy buena alumna, pero no debes hablar en clase. Y eran las letras más grandes. No debes hablar en clase. Y terminé estudiando comunicación social. O sea, era mi talento. Pero sin embargo a ella le tengo que agradecer que cuando un hombre vino al colegio para ofrecer una beca, ella me postuló a mí. Ella sabía que yo no iba a estudiar. Ella sabía que yo iba a trabajar y probablemente iba a ser la profesión de mi mamá. ¿Qué llamaba? Entonces, que no está mal. Pero era lo que uno conocía. Y mi maestra me postuló para la beca. Y gracias a esa beca fui al secundario y a estudiar. Ahí viene la parte de los jóvenes, los que te toca vivir en un espacio distinto, en el que no tenés referencias. Y de vuelta, también lo superé, lo pasé con mucho esfuerzo, porque no tenía referencias. Entonces, creo que ahí estaba mucho... Ahí desarrollé más la responsabilidad, el compromiso, el tener algo que te dan y hacer que cumplir con la promesa que diste. Lo cual te lleva a otro aspecto que me parece importante que le diría a los chicos, la credibilidad. O sea, pensaría estímulos, confianza, credibilidad, cumplir con la palabra. Así que esa fue un poco mi experiencia. Así que no tengo nada más que gratitud, porque de estar desde un contexto muy vulnerable, he podido estudiar, trabajar, poniendo una parte mía, que tenía que ver con el trabajo, con el esfuerzo, pero siempre hubo otras personas que me abrieron puertas. Siempre. El tema está en poder verlas en el momento en que eso está sucediendo y poder aprovecharlo. Arranqué trabajando en Energía Atómica, trabajé 13 años, donde hice mi carrera de comunicación en el mundo científico. Me fui con una beca a Estados Unidos, ahí volví a aprender el inglés y cuando regresé, trabajé organizando conferencias empresarias. Entonces tenía que ver con detectar temas para hacer conferencias empresarias, detectar los speakers, los oradores, las tendencias. De ahí estuve trabajando 15 años en universidades. Cinco años en dos universidades privadas, cinco años en Ditella y después estuve 10 años en San Andrés. Me tocó en Ditella desarrollar, abrir y crear el Departamento de Desarrollo Profesional, que buscaba ayudar a los jóvenes egresados a conseguir trabajo. O sea que ahí volví a tocar esto que te dije que me enseñó mi madre. O sea, esta cosa de que a todos nos pasan las mismas cosas. Y en ese momento era 2001, 2000-2001, plena crisis. Y había que ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo en un contexto muy difícil. Y ahí descubrí que no importaba de qué clase social fueras, las necesidades son las mismas. Cuando estás saliendo al mercado, cuando estás buscando tu primer empleo, cuando estás buscando qué es lo que vas a hacer en tu vida. Entonces, de vuelta, ser muy creativos para, en un momento de crisis, para generar oportunidades, para generar redes. Yo aprendí que cuando, es como una cancha, la pelota a veces está de un lado y del otro. Cuando la pelota está del lado de la crisis, para mí es el momento de construir redes, de validar, de relacionarte, de generar esos, unir esos mundos, que en este caso era el de las empresas y el de los chicos que necesitaban después conseguir trabajo. Y la verdad es que depende con qué lentes los ves y cómo te relacionás. Si estás desde el lugar de, no sé, del adulto mayor diciéndole lo que tienen que hacer o si ves la potencialidad que traen. Y fue maravilloso ver como muchos de ellos arrancaban haciendo una cosa, después cambiaban, pero finalmente todos se desarrollaron. Y una cosa que sí fue muy importante es el tema del compartir y de ayudarse entre sí. Después de esos 15 años en la universidad, trabajé cuatro años en una empresa que coordina a presidentes y gerentes generales de pymes. Y ahí también pude como trabajar desde el lugar que a mí más me importa, que tiene que ver con el acceso a la educación y al empleo de los jóvenes. Me fui a Estados Unidos con una beca de Fulbright para ver justamente este tema, el acceso al empleo y a la educación de jóvenes de contextos vulnerables. Y me uní a esta empresa a Deseos porque justamente tenían un proyecto que ayudaba a chicos de barrios carenciados en su último año del colegio a prepararse para la inserción laboral. Y ahí se dio la magia que mi mamá, la magia que me dio mi mamá. Se da esa magia que tiene que ver con conocerse. Lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, pensando en los jóvenes, yo creo que es necesario que podamos conocer otros contextos, podamos intercambiar y sobre todo generar capital social. Hay miedos a veces, depende de qué lado de la reja estés o en qué barrio estás. Entonces hay mucho prejuicio. Y este proyecto lo que generaba y hacía era justamente que los chicos en su último año puedan tener contacto y experiencia con empresas. Entonces conocer ese otro mundo, el mundo del trabajo, sea en una fábrica, sea en un call center, en distintos espacios, donde hay gente por ahí de otros barrios o de otros lugares. Y es impresionante la magia que se genera cuando el mentor que está mentoreando al chico lo hace con mucho afecto. Pero además enriquece más el mentor que el mentoreado. Lo más importante para los jóvenes, cualquier joven en cualquier época, tiene que ver con que te dejen ser, que te den confianza, como me daba mi mamá, que tengas estímulos, que puedas tener las herramientas necesarias. Y acá pienso mucho en la tecnología, en toda la discusión que se abre respecto de las redes. Y ya no podemos negar que el tema de la conectividad para la generación Z y para la Z, ni hablar. Es la manera como se comunican, como viven, como respiran. Pasa mucho eso que por ahí no se entiende. Si hay una cosa que sí, insisto, permanentemente y en todos los lugares, es que seamos promotoras. O sea, a mí me encantaría dejar, si te tendría que dejar una sola idea, es hacer un llamado. Así como vos decís, cambiar la mirada, cambiamos el mundo. Aunque también, cada uno de nosotros pensemos a quién podemos promover. En el barrio, en el colegio, a qué joven podemos mentorear o acompañar o que nos enseñen o aprender. O sea, estar dispuesto a aprender. Yo estoy aprendiendo ahora cómo manejar Instagram, cómo comunicarme. O sea, tengo que desaprender y dejar que ellos me enseñen. Pero todos tenemos, o en la familia, o en el grupo. El otro día escuchaba a una jovencita salir en defensa de que un evento tenía que tener que ver más con ayudar a la comunidad que tal vez conseguir fondos para una institución. Y a mí me emocionó eso. Me emocionó. que tuviera que su impulso genuino sea el de ayudar a otros. O el de defender y salir a la calle por la equidad de género o a defender causas. Creo que tenemos mucho para aprender. Pero la propuesta que les hago, porque yo tuve la suerte a través de mi trabajo de hacerlo, que fue, no digo mentorear, fue acompañar el crecimiento de miles de jóvenes. Y la mayor satisfacción está cuando vos ves cómo se han desarrollado y yo siempre les recuerdo que devuelvan. Que cuando uno recibe, que cuando uno tuvo una vida privilegiada o pudo pasar por alguna situación, que recuerde eso y devuelva. Porque devolver, ayudar a otro genuinamente a través de la promoción, el advocacy, la verdad que da mucha satisfacción. Y es la manera en que creo que podemos llegar a cambiar realmente esto. Yo creo que es necesario que cada uno entienda que puede hacerle motivar, promover, orientar y aprender un montón de los jóvenes.